Vamos a tener tres días intensos de trabajo y comenzamos anoche con una cena. Estamos hoy aquí y hasta el día sábado que vamos a inaugurar un nuevo hospital con fondos nacionales. Es muy probable que venga la Ministra de Salud de la Nación. Mañana viene el Vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, también al día de trabajo que lo vamos a tener en Tinogasta. Y hoy nos acompaña Silvina Bataki, Secretaria de Provincia del Ministerio del Interior, que conduce Guao de Pedro. Y el amigo Ricardo Quintela con Rubén. Bueno, todos muy agradecidos. El gran desafío es empezar a cumplir el sueño del corredor bioceánico. Hay dos alternativas claras, que es el de Pircas Negras por la Rioja y el de San Francisco. No somos competencias, estamos haciendo una sinergia muy importante con la Rioja. Hemos logrado, a través de un convenio textil para bajar la carga fiscal, crear muchos puestos de trabajo en la Rioja y Catamarca. O sea, lo queremos hacer y realizar no solamente en industria textil, ese modelo, sino también en lo que es el corredor bioceánico y en otras áreas de trabajo. Lo importante es empezar a transitarlo. Vamos a estudiar incentivos para que se pueda empezar a exportar desde ahora por el corredor bioceánico. Así que en ese sentido ya estamos trabajando, hemos tenido algunas conversaciones por el monstruo. Hay un problema de logística mundial hoy, que por esa razón están los empresarios del puerto de Channaral. Hay muchas posibilidades de inversiones de China, que ahí el gobernador lo va a explicar. Y bueno, agradecerle porque entre lo que es la Nación, lo que es Ricardo, el Norte Grande, Silvina, que ya le vamos a dar el DNI de Catamarca porque siempre viene para acá a acompañarnos. Hoy vamos a ir a recorrer la zona donde se está haciendo un puente con fondos de nacionales también, desde el puente del Valle, del Virgen del Valle. Así que en ese sentido agradecerle a Rubén, que es un gran trabajador en lo que ha sido el corredor bioceánico y a su equipo. Así que el gran desafío es que se empiece a usar desde mañana. Sabemos que hay algunos inconvenientes, como lo dijimos, de la logística, pero es el gran desafío. Y el segundo desafío es aprobar el proyecto. Hablábamos de que la aprobación del proyecto, desde el impacto del medio ambiente, de los dos lugares, hasta después de realizar el proyecto van a ser varios años, pero ya empezar realmente con el proyecto es un gran avance. También estamos haciendo un estudio de carga con la Cepal. También estamos haciendo un estudio con el CFI. Así que bueno, estoy muy contento que en estos casi dos años de gobierno, en la cual nos ha complicado la pandemia, se haya avanzado en tan poco tiempo tanto. También decirle que nuestro hermano país chileno está caminando hacia un federalismo. Miguel creo que es tu primer viaje al extranjero y ha elegido Catamarca. Es el primer gobernador electo por la voluntad popular. Así que también eso nos va a facilitar desde la política empezar a trabajar de una forma más profunda lo que es el corredor bioceánico, que no solamente queremos que pasen mercancías, sino también la cultura, el turismo, la conectividad, todo lo que hace a los regionales. Gracias. 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 Gracias.